La Maleta Vieja ¿Por qué mi amor? Si tenemos la casita, tenemos la bicicleta, nuestros animalitos. La casa que tenemos, la bicicleta. ¿De qué quiere que ande en bicicleta? Los animalitos cuidando gallinas. Yo arruinando de mis doñas, no papá, voy a buscarme a otro que me dé lo que me merece. Una mujer como ella no puede estar en esta posilva. Quitate, quitate, quitate. Elmer, mírase la canción de los tragos. Con mucho gusto, compa. Ahí le va. Traigo ganas de echarme unos tragos. Traigo ganas de echarme a llorar. Y sirva para todos, mesero, que llegó el mero toro. Traigo ganas de echarme unos tragos. Traigo ganas de echarme a llorar. La tristeza que traigo aquí dentro, solo tomando la voy a sacar. Soy muy macho como un buen catracho y jamás le lloré a una mujer. Pero ya casi siento que lloro, la mujer que adoro, con otro se fue. La voy a olvidar, aunque me tenga que emborrachear. Y cierre llorar, no reproche en mi debilidad. Pues el llanto sirve pa' la olvida, crean lo que digo, la voy a olvidar. Que toquen mariachi los halcones y el charro Velázquez me venga a cantar. Que toquen los norteños del valle, que traigan cerveza, vamos a tomar. Soy muy macho como un buen catracho y jamás le lloré a una mujer. Pero ya casi siento que lloro, la mujer que adoro, con otro se fue. La voy a olvidar, aunque me tenga que emborrachear. Y si he de llorar, no reproche en mi debilidad. Pues el llanto sirve pa' la olvida, crean lo que digo, la voy a olvidar. ¿Maldito? La voy a olvidar. Kitchens La voy a olvidar. Gracias por ver el video.